No me simpatizas, fue el comentario que hizo Kiko a quienes estaban hablando de que él tenía cáncer. Tuvo que salir a desmentirlo precisamente, pero fueron varios medios de comunicación que lo daban por hecho. Estamos con Javier Ariagada, periodista de Página 7, que ha estado siguiendo toda esta molémica y quienes publicaron el día de ayer esta aclaración también por parte de Carlos Villagran. ¿Cómo está, Máster? Todo bien ustedes, muchas gracias por la invitación. ¿A ti? ¿Por venir una vez más a contarnos? Lo he echado de menos. Sí, nosotros también, sobre todo porque en Página 7.cl siempre nos encontramos con todas las noticias, con la actualidad, ciertos temas incluso policiales, pero también del espectáculo. Y en esta oportunidad claramente hablamos de espectáculos y hablamos de Carlos Villagran, pero es que fue un verdadero espectáculo. Primero todos pensando que efectivamente le habían diagnosticado cáncer a la próstata, hablando del testamento. Cuéntanos, por favor, ¿cómo empieza todo este embrollo? Bueno, hace un par de días se empieza a filtrar la noticia de que él había sido diagnosticado con cáncer de próstata. Claro, y él sale a desmentirlo. Ayer se dijo que no tenía listo su testamento, que ya estaba como en procesos de quimioterapia y todo, pero claro, él sale a decir que estaba en perfecto estado y que incluso seguiría con su personaje de Kiko, que lo hizo tan famoso. Lo cierto me parece es que sí tuvo una intervención quirúrgica. Claro, él no lo especifica bien, pero él señala que está en perfecto estado de salud. Obviamente está más viejo, pero él puede seguir trabajando perfectamente. Ahora eso es súper importante porque hoy día entonces vamos a tener que poner en duda prácticamente todo. Y esta no es la primera vez que Carlos Villagrán se ve envuelto en una fake news. La primera vez fue cuando su supuesto hijo dice que Carlos Villagrán se va a retirar de la escena y que va a dejar de interpretar a Kiko, el personaje. Bueno, él después sale a desmentirlo y dice no, yo voy a seguir porque recordemos que Carlos Villagrán, a pesar de su edad, sigue interpretando a este personaje al chavo del ocho. Así como la chilindrina sigue siendo la chilindrina, que es María Antonio de las Nieves. Pero la chilindrina, perdón, tuvo que llegar a tribunales para poder mantener su... Veamos ese tema que es bastante interesante. Antes de seguir con eso me parece importante poner el acento en no creer todo. Claro. Y es lamentable porque cuando hablamos de desconfianza en las instituciones, por ejemplo, hoy día vamos a tener que desconfiar de absolutamente todo lo que leamos, incluso en medios de comunicación establecidos, parece. Porque no olvidemos el episodio de José Luis Perales. Que lo dieron por muerto, claro. Que lo dieron por muerto. Y muchos medios a nivel nacional aquí en Chile también lo dieron a conocer como noticia cierta y finalmente vemos un video de él diciendo, hey, no me he muerto, estoy vivo. Ahí está el boom del like también. Claro. No, pero el tema de Carlos Villagrán es mucho más cercano porque como les contaba esa noticia de que él se iba a retirar de la escena y que iba a dejar de interpretar el personaje, nació de su propia familia. Bueno, fue su sobrino el que da a conocer esto y él sale a desmentirlo después. Parece que el mismo sobrino, el que también anduvo diciendo cosas respecto al cáncer, algo pasa ahí. Ahora, el que creele a él finalmente, si es así o no, y él quiere decir que no es así, es otra cosa. Pero le creemos obviamente a la fuente en este caso. Pero este año no es la única situación en la que ha estado envuelto Carlos Villagrán. Porque hace muy poquitito también México, una gran parte de México, la agarró un poquito de mala porque fue contratado por la embajada de Estados Unidos para hacer una campaña para decirle a los mexicanos que no cruzaron la frontera de forma ilegal. Y por ahí se tomó, o no sé, fue muy bien recibido esa campaña. Con el personal de Kiko, claro. Claro, obvio. No fue Carlos Villagrán actor. Fue Kiko. Con los cachititos y todo. Fue Kiko. Fue Kiko. Es que era una cosa muy bizarra. No cruces la frontera, decía Carlos Villagrán. No cruces la frontera. Con Kiko. Era muy loco. Sí, bueno, desde el inicio de la serie, bueno, después de que se dio a conocer el conflicto entre Roberto Gómez Bolaño y Carlos Villagrán, siempre hubo bandos quienes apoyaban a Carlos Villagrán y quienes apoyaban al Chavo del 8. A Chespirito. A Chespirito. Y claro, su disputa comienza en el 78, después de que ellos regresan de una visita a Chile, de hecho, y donde Carlos Villagrán se da cuenta de que Kiko es mucho más popular que el Chavo. En varias entrevistas cuentan que durante las ruedas de prensa que se hacían, el 70% de las preguntas eran enfocadas a Kiko. Que se vendían mucho más los peluches de Kiko, que todos los accesorios que podían venderse con diseños de la serie eran mucho más atractivos los de su personaje que los del Chavo. Entonces, bueno, Carlos Villagrán le propone a Roberto Gómez Bolaño empezar a hacer su propia carrera. Bueno, Roberto Gómez Bolaño le dice que sí, pero fuera de México. Es por eso que él decide irse a Venezuela y ahí comienza a hacer tres series, una detrás de otra, no tan exitosa. Fueron un franco desastre. Claro. Y donde tampoco podía utilizar el nombre original. Kiko originalmente es con Q. Claro, y él la hizo con K. Con K, tenía que hacerla con K. Federico creo que también la nota se llamó. Federico, el niño de papel, después hizo una versión que era como la versión adulta de Kiko, pero manteniendo su personaje. Con los cachetitos todavía. Lo intentó, pero claro, esa es como parte del declive de la serie. Cuando ya empiezan a haber todas estas disputas, todas estas peleas, empiezan a ir algunos personajes emblemáticos. Ahí estamos revisando algunas imágenes de que, claro, Ramón Valdés lo sigue. A Venezuela. A Venezuela y vuelve a interpretar un poco el personaje de Don Ramón, obviamente con otro nombre. Vemos la similitud que tiene el personaje de Federico con Kiko. E igual. Dicen, bueno, porque hay mucha literatura de esto, hay reportajes, estamos hablando de un producto que se expandió. Todo el mundo, literalmente. En todos los idiomas está. Pero dicen que... 50 idiomas está. Imagínate, dicen que cuando murió Don Ramón, como que empezaron más los problemas. Porque al parecer Don Ramón mantenía un equilibrio importante dentro del equipo. Claro, Carlos Villagrana sí lo ha mencionado en varias entrevistas que decía que finalmente el gran protagonista del Chavo del Ocho era Don Ramón. Sin Don Ramón, ¿a quién le pegaba Doña Florinda? Sin Don Ramón... ¿Quién le pegaba al Chavo? ¿Quién le pegaba al Chavo? La chilindrina se quedaba sin papá. ¿De quién estaba enamorada la bruja entonces? Entonces, Don Ramón era el núcleo de la serie. Pasa, en un momento de la serie pasa que Don Ramón se va y todo deja de tener sentido. O sea, la chilindrina era cómo iba a seguir viviendo sola. Era muy loco y ahí tienen que... Meter a la abuela, claro. ¿A quién le iban a cobrar la renta? María Antonieta en un momento se va de la serie y luego vuelve. Claro, es porque estaba embarazada. Es porque estaba embarazada, claro. Pero la serie podía continuar su curso y cuando ella vuelve dice que se había ido donde las tías de Guanajuato, qué sé yo. Pero claro, no es lo mismo que se fuera Don Ramón. Y ya estaban teniendo al final de la serie muchos conflictos entre ellos. Disputas legales, disputas personales, también vivos, incluso amorosos. Esto empieza a explotar en el 77. No sé si ustedes vieron ese capítulo del especial de cuando se van de vacaciones a Acapulco. ¡Sí! ¡Es muy bueno! Yo, para mí, como fanático de la serie, siento que ese debió ser el gran final de la serie y ahí se terminaba. Es porque era la última escena con todo el elenco. Una escena muy bonita en la playa de Acapulco donde cada uno se va despidiendo del Chao y ahí termina, para mí. Sí. Porque después comienza la nueva temporada donde Doña Florinda dice que mandó a Kiko a vivir con sus tías ricas y ahí a Kiko no estaba. No vuelve a aparecer nunca más. Y ahí ya era una trama muy extraña. O sea, Doña Florinda tenía un negocio, no por un restaurante. Es que eran el chicle, claro. Intentaron meter otros personajes como un cartero, darles un poquito más de protagonismo, pero no, no, si no era lo mismo. Como la esencia, era el elenco original. Completo, claro. Y el elenco original era el Kiko, Doña Florinda, Don Ramón, Chilindrina, el Chavo, Ñoño con el señor Barriga también y la bruja del 71, que es el personaje más emblemático. Y se nota que después se nos empezaron a acabar las ideas finalmente porque son los mismos, tú revisas los capítulos después de Kiko, de la salida de Kiko, empiezan a repetir los capítulos. Son los mismos diálogos, pero con otros personajes. Claro, que faltan ideas. Bueno, un tema de egos también dentro de todo esto, que sigue manteniéndose hoy día con Doña Florinda, que es la que Florinda Maza finalmente es la que se quedó con todo este imperio, que hoy día tiene en disputa con las autorizaciones, las licencias. Se dejó de emitir en todo el mundo. Hablamos un poquito de eso, en 2021 se sacó de pantalla, bueno, el grupo Chespirito que está a cargo de la familia, y no por Doña Florinda, por la familia, por los hijos de Chespirito, se reclaman los derechos de todo el material audiovisual del Chavo y se deja de emitir en Televisa y por ende en todo el mundo. Creo que TVN fue el último canal nacional que lo emitió en 2020, lo daban en las mañanas. Y después de eso, los fanáticos de la serie esperábamos que poder verlo en alguna plataforma de streaming, no sé, que Netflix lo ha comprado o vamos a un Prime por último verlo, y hasta el día de hoy no se sabe dónde se va a exhibir ese material, lo sacaron de YouTube también, entonces se habla de ese misterio, de qué va a pasar finalmente. Es muy complejo lo que pasa en torno a esto, y aparte es bien particular, en México no pasa nada mucho con el Chavo. No, es súper raro ese fenómeno. Yo llegué y lo primero es, ¡Oye, el Chavo, el 8! Ni lo pesca, es mío. Es una serie, primero, demasiado antigua, y además que en México también generó como una suerte de amor-odio con la serie, porque si bien reflejaba una realidad de la sociedad mexicana, no gustó mucho que fuera ese único aspecto de la sociedad mexicana el que saliera al mundo. Entonces tienen una relación un poquitito como media distante y cortante con la serie del Chavo del 8, siendo que aquí en Latinoamérica y particularmente en Chile somos muchos viudos y fanáticos del Chavo. Nadie es profeta de su tierra. Eso llama la atención. Claro, bueno, lo que comentabas, quizás se creó un imaginario social de cómo era México, porque en ese tiempo la gente tampoco podía viajar mucho ni ir a conocer lo que era el DF, y claro, la gente se imaginaba que así eran todas las vecindades, que así eran los mexicanos, entonces claro, se genera esa relación de amor y odio de eso. Yo cuando fui a México, él quería ir a conocer quizás el estudio donde se grabó, y eso ya no existe, eso sabemos. Si había algo, por ejemplo, en Ciudad de México, alguna cosa como Mafalda en Buenos Aires, por ejemplo, y no, si es verdad, no pasa nada. Se terminaba la grabación y se desmanteló todo. Y adiós con el Chavo. Por último, conservar el barril, no sé, tenerla de reliquia, pero no hay nada de eso. Oye, es increíble cómo dentro de toda esta historia también Chile tiene este protagonismo, porque acá se dieron cuenta, y aquí vinieron a una época bastante oscura también, y se dieron cuenta del impacto que tenían. O sea, exactamente, con un estadio nacional lleno. Y un estadio nacional que hacía más público que ahora. Claro. Y lleno. Y toda la gente eran los Beatles de la época. Exactamente, entonces yo creo que por ahí, como decías tú, empezaron ya a concretarse esto, porque no nos olvidemos que es una época distinta, donde no había redes sociales, donde no sabías lo que pasaba. Tal vez sabías por algo que te escuchaban o te veían o que se transmitía tu programa, pero aquí dimensionaron, no sé si pasó en otras partes del mundo, pero aquí dimensionaron el impacto que tenían. 350 millones de espectadores tenían en esa época. Imagínate. Sí, todo el mundo y un del Chavo de la Chavo. Esa es una imagen, señor director, de la llegada del elenco a Chile. Y esto, mira, es impresionante ver las imágenes. Mira la gente, cómo llegaba con los niños. Ah, la está entrando a la cancha. Mira con los niños chicos. Ah, le voy al director. Los niños chiquititos en brazos, imagínate lo impactante en esa época poder conocerlos. Era micro. Ah, no, y en el aeropuerto. En el aeropuerto, sí, en el aeropuerto. No, especialmente iban a estar corriendo así en el estadio, tenía que estar en la gradería, pero en el aeropuerto los fueron a buscar. Ahí va María Antonieta de las Nieves. ¿Qué pasó con María Antonieta de las Nieves que un tiempo tuvo que llamarse Chilis? Claro. Bueno, ya se iba terminando la serie. Bueno, Chespirito quería dejar de interpretar al Chavo del Ocho, porque en realidad ya cuando la serie empezó como a guatear, la incluían dentro del show de Chespirito, donde estaba el show. Entonces duraba como 10 minutos, era como un sketch. Ya, qué gracia. Entonces, la Chilindrina ella quería seguir porque es la más joven del elenco. Ella podía seguir interpretando a la Chilindrina, el resto ya estaba más viejo. Pues la guapísima. No quería, claro, no querían verse como niños viejos. Ya se veían súper mal. Entonces la Chilindrina va a donde los ejecutivos de Televisa les proponen hacer una serie propia o una película. Y es ahí donde el director de Televisa le dice, ¿sabes quién? Chespirito no quiere que hagas esto y no te puedo dar el visto bueno. O sea, ahí tenemos el proyecto como estancado. Y es ese momento donde la Chilindrina imita un poco la estrategia de Kiko y va a registrar a la Chilindrina como la Chilis. Pero en ese momento se da cuenta de que los nombres de los personajes no habían sido renovados por Chespirito, como la licencia. Entonces ella va y hace su jugada y lo registra como la Chilindrina y ella se queda con él. Y lo logra de igual manera. De hecho, por eso, no sé si ustedes pudieron ver la serie animada que hay de Chavo del Ocho. Sí, sí. No está la Chilindrina porque, claro, tenían que empezar a negociar con ella para recuperar los derechos del personaje. Y bueno, también es como una manera de decirle, ¿sabes qué? No te necesitamos. Mira, oye, la Chilindrina que también era como gravitante en el Chavo del Ocho. También la querían mucho. Sí. Era la mejor amiga con la que peleaban, con la que inventaban las maldades. Y es buen punto con respecto a lo que pasaba con Chespirito y lo que pasaba con el Chavo del Ocho. Porque, claro, en el Chavo del Ocho, sin duda, los más queridos eran aquí con la Chilindrina y el Chavo ahí. Y Don Ramón, por supuesto. Y cada uno, obviamente, con el cariño propio. Pero en cuanto al Chespirito, por ejemplo, lo que es el Chapulín Colorado era un boom en todo el mundo. El merchandising que tenía también era espectacular. No sé si los otros personajes, pero el Chapulín Colorado era emblemático. Yo quise tener mis chipotis chillones. Yo tenía mis chipotis chillones. Igual tú, uno. No sé si vieron ese capítulo donde aparece el Chavo y el Chapulín en la misma escena. Sí, el tremendo crossover. Oye, lo que estamos revisando en imágenes, si no me equivoco, es una participación en la Teletón. No, no, no. Es un reencuentro en un programa mexicano súper emotivo porque ellos no se habían visto en mucho tiempo después de toda la disputa que hubo. Y ahí estaba viejito y el Chico. Esto fue después de la muerte de Chespirito. Y pucha que se ve raro. Hay que decirlo. Pues esto es algo muy personal mío. Puede que alguien no comparta. Pero encuentro que es un poco extraño. Un Chico que representa a un niño. Claro. Ya abuelito más que otra cosa. Pero claro, hubo un reencuentro tras la muerte del Chespirito. Había que homenajearlo de alguna manera. Y tomando en cuenta eso que dices, que ya se ven bastante viejos. Sí. Podían interpretar un personaje infantil. Hubo rumores de que los derechos del Chavo del Ocho iban a ser comprados por Disney Plus y que iban a crear una serie con niños de verdad. Niños de verdad. Claro. Finalmente eso se descartó y ahí estábamos esperando. ¿Habían dibujos animados de Chavo del Ocho? Ahí estábamos con el Ocho acá. Sí, es verdad. El Chavo del Chavo. Sí, pues cuando venían los programas destilares acá. Oye, le salió muy bien. Yo encontré a Luis Jara, el Chavo. Bueno, en Viva el Lunes también lo hicieron en algún momento. La Cecilia Boloco también. ¿Qué hizo la Cecilia Boloco de Doña Florinda o no? Doña Florinda, sí. Sí, me parece que sí. Oye, bueno, la verdad es que son varios los que ya lamentablemente han partido. Por ejemplo, Jaipito el cartero. Raúl Chato Padilla. Murió en el 94. Malicha, veo un personaje muy básico también. De la salita de clases. Sí, de la sala de clases del... Que murió hace poquito, en el 2016. ¿Quién más? Bueno, el profesor Girafales, por supuesto, Rubén Aguirre, que murió también en el 2016. Don Ramón, que murió en el 88. Sí. Don Ramón. También Horacio Gómez Bolaños, que hacía varios personajes dentro del Chavo, también murió en el 99. La Bruja del 71, Angeline Fernández, murió en el 94. También, o sea, son varias historias las que marcan también cada uno de estos personajes. Ya, obviamente, muchos de ellos partieron. Sí, bueno. Ah, ¿cómo se llama el de Don Barriga? Edgar Alvivar. Edgar Alvivar. ¿Lo mataron también en algún momento? ¿Y él tuvo que salir a desmentir? Ah, Sismo, sí, 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 sí. Edgar Alvivar, sí. Esta flacora. Sí. Creo que la última película que hizo fue El Orfanato, una película española que estuvo... Y aparecen... Florinda Mesa hizo hace muy poco una película con este director... Nicolás López. Nicolás López. Una película, sí. Mexicana. De hecho, que es... Malísima. No lo quise decir. Bueno, lo dice el crítico. Lo dice el crítico. Protagonizada por Paz Bascuñán. Sí. Paz Bascuñán haciendo de mexicana, no, es... Es que en particular esa película... Hay que tener valor para ver esas películas. Hay que tener valor porque da pudor. Da mucho pudor, de verdad. Bueno, si son algunos de los proyectos en los que... Es que Nicolás López no podía seguir haciendo películas acá. ¿Verdad que estaba fundado acá? O sea, tremendamente cuestionado, acusado de cosas muy graves, más allá de la funa. Es una acusación de acoso y abuso sexual en su contra. Esto se judicializó, evidentemente, pero era un contexto en el que era muy difícil para él seguir haciendo películas acá con el elenco chileno. Paz Bascuñán, de las pocas que se ha ido trabajando con él. Incluso a el extranjero haciendo películas en México. Claro. Bueno, lo que se está haciendo ahora es tomar las películas chilenas y hacer remakes en México, pero sin nombrar al director. Oye, bueno... Sí, eso es como que dejan al director ahí como... Es increíble, sí, de todas maneras, porque yo he tenido la oportunidad de ver algunas de las entrevistas que le hacen porque él sigue facturando como en su seguida, obviamente. Y él ha tenido algunas declaraciones bastante desafortunadas, obviamente, con lo que pasó con esta campaña, con la embajada de Estados Unidos. Bueno, pero su modo de vida es criticar mucho esa época del Chavo del Ocho. Carlos Villagran. Puestionar mucho a Carlos Villagran todo esto. Echarle mucha leña al fuego a algo que para muchos es... Porque ya déjalo ahí. Sí, o sea, estamos hablando de un programa que nos unió. O también, en una época distinta, donde nos pegábamos a la tele. Incluso nuevas generaciones que lo conocieron con las transmisiones nuevas. Pero él le sigue dando las polémicas. Como que es la única forma que encuentra para que lo sigan llamando. Como, claro, salir a flote un poco en los medios de comunicación. Claro, él cuenta, a la raíz de lo que veíamos en las imágenes del viaje a Chile, cuando ellos regresan, él se da cuenta, según él, Roberto Gómez Bolaños, al notar la gran popularidad que tenía Kiko, le dice que le van a bajar el sueldo, porque en realidad querían otras proyecciones dentro de lo que era la productora. Y él, claro, argumenta que por eso él decide irse. Pero en realidad eso nunca lo vamos a saber. Y está toda la polémica precisamente con Florinda Mesa, que hablaban de amantes, que hablaban de... Y Florinda Mesa en ese sentido también ha guardado a la compostura y jamás se ha referido al tema. Cuando le han preguntado si realmente tuvo un romance con Carlos Villagrana, ella prefiere pasar la pregunta. Y muchas veces ha molestado con la insistencia de ese tema. Está bueno. Oye, hay otra pregunta que surge y que ustedes se plantearon en Página 7. ¿Qué diría Kiko de que la hija de Carlos Villagrán... No me simpatizo. ...hubiese debutado en OnlyFans con material erótico? ¿OnlyFans? Porque pensando en la reinvención... Mira, a lo mejor Carlos Villagrana dice, bueno, a lo mejor el nicho ahí, para no andar todavía reviviendo las polémicas del pasado, pero su hija se le adelantó. ¿Es Kiko en OnlyFans? Su hijo no, su hija se le adelantó, su hija se le adelantó. Ahí, claro. Es bastante extraño porque como relacionar el personaje infantil que él sigue interpretando ahora, relacionarlo como con el presente de su hija, como en estas plataformas para adultos... Es muy loco. Es muy loco. De hecho, nunca me lo había planteado. Bueno... Debe pasar, porque como en México decíamos, no es tan popular, pero si a uno le dicen acá, oye, la hija de Carlos Villagrana, la hija de Kiko, la hija de Kiko está en OnlyFans. Para quien lo conoce, OnlyFans es una página, una red social donde personas comunes y corrientes van subiendo fotografías, videos, eróticas, sexuales, explícitas y hay una suscripción de por medio. Entonces, las personas se suscriben precisamente a cada una de estas cuentas, pagan un monto mensual por esos contenidos que van publicando las personas detrás, hombres y mujeres detrás de todo esto. También hay contenido que se vende sueltito. No necesariamente tienes que estar suscrito. Me han contado. Me han contado. Me han contado. Pero para quien no ha escuchado... Y hay gente que se ha hecho millonaria, usted. Sí, hay gente que solo trabaja eso. Es verdad, que es uno trabajó... Se le dedica a nada... Así como una anécdota, rato rosa, que sé yo, como para aportar a la conversación. La hija de Kiko está en OnlyFans. Por si ustedes no lo saben. Exactamente. Oye, pero Kiko... Bueno, Kiko es un... Kiko, no te queremos ver. En México, ¿lo siguen llamando todos los programas de televisión? Eh... Estábamos revisando algunas entrevistas y la mayoría son en Argentina, en otros países. Ah, en México lo pescan mucho. No lo pescan mucho. Ah, ok. Doña Florinda creo que tuvo una entrevista el año pasado por ahí que le preguntaron como por el elenco, pero más allá de eso no. Hizo un video. Kiko sigue más como en circo. Doña Florinda hizo un video que lo subió a sus redes sociales explicando todo el problema con lo de las licencias, tratando de entregar este... No sé si tranquilidad, pero diciendo nosotros estamos buscando nuestro derecho. Dentro de todo lo que dice finalmente es como aquello, pero fue a través de las redes sociales que subimos. Lo de la licencia de los personajes. De los personajes, de la televisión hoy día. Ella hace una analogía súper importante porque lo compara con el tema de Harry Potter. Y ella dice, es como si el actor de Harry Potter, Daniel Radcliffe, reclamara los derechos de Harry Potter, y como que quisiera quedarse con la historia, solamente porque él lo interpretó. Sí. Entonces se genera eso como que, ¿quién es realmente el creador del personaje? ¿Quién es realmente el creador de Kiko? Claro. ¿Era Chespirito o realmente lo creó Carlos Villagran? Y es lo que se le ha preguntado en más de una oportunidad tanto a Carlos Villagran como a María Antonieta de las Nieves. Porque lo que ellos plantean como actores es que, si bien había una estructura de lo que iba a ser Kiko, que es muy distinto a lo que hizo J.K. Rowling escribiendo una saga completa de libros con detalles pero al hueso, dijo, aquí habían estructuras de lo que tenía que ser cada uno de los personajes. Nosotros le dimos vida y le dimos las características, como por ejemplo el tema de los cachetes de Kiko, hablar de cierta manera, tener esas cosas que hacía, que se agarraba la oreja, que movía las piernas, ¿se acuerdan? Y la chilindrina lo mismo, las ideas de su personalidad finalmente ahora. Esa es una disputa que yo creo nunca va a llegar a acuerdo. Y todos los actores la tienen. Nunca va a llegar a acuerdo. Él es más dueño de un personaje. Pero ahí va el contrato finalmente, cuando están las cosas claritas. Ahora, claro, todos estos detalles los pueden encontrar en Página7.cl, este y muchas otras noticias, por supuesto. Exacto. Y gracias por estar nuevamente acá. No, gracias a ustedes por la invitación e invitar a la gente que nos siga y que le haga todas las noticias. ¿Cuál es el personaje que más le gustaba de Kiko? Kiko. ¿A usted? Don Ramón. Ah, bueno, del Chavo, el Chavillito. Don Ramón. Y de Chespirito en general, me gusta el Chompiras con el Botija y la Chimultrofera, mi teo favorito. Los Caquitos. Junto con los Caquitos también. No, me gusta el Chavulín Colorado en general. Gracias. Buenísimo. Nos vemos en la próxima. Y usted lea a Página7.cl, porque tiene muchos datos, actualidad, pero también ayudas financieras ahí, para saber los trámites, los bonos, todo eso y demás. De todo, de todo, de todo. Y todavía nos queda, porque son dos minutitos ya para el mediodía, todavía nos queda la última patita de Matira en nuestra casa. No se vaya, 10 y 20, de 24 grados. Ya llevamos, está subiendo la temperatura. Vamos y volvemos. ¡Gracias!